Néstor, bienvenido, gracias por estar y acompañarnos siempre. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, ante todo, nuestra solidaridad de clase. Gracias. Y nuestra disposición a la más inmediata movilización que creemos que debe ser de todas las organizaciones obreras y populares con los trabajadores de C5N. Ante un fallo de clase. Total. Porque es un fallo de clase. Los jueces dicen que no ignoran que los salarios que se ponen en peligro, que no ignoran que se ponen en peligro, tienen un carácter alimentario. No obstante, lo cual toma la resolución. Yo creo que esto está hablando de un régimen político que estamos enfrentando. Estamos enfrentando un régimen... Que no importa nada. No, absolutamente. Entonces, bueno, tenemos que ganar esta batalla con los compañeros de C5N porque acá va el problema del trabajador de C5N y el problema de una voz que se calla, que se busca callar. Que da lugar a ustedes. Que da lugar, lógico. Quiero decir, un canal de voces. Un lugar donde nos podemos expresar. Esto para nosotros tendría que ser una lucha del pueblo argentino. Y pueden discutir libremente. Vos has discutido acá, libremente, hasta con Rodolfo Dar. Y has discutido y nadie te cortó. Nunca. Absolutamente. Por otra parte, nosotros no se trata solamente de decir, bueno, es un oportunismo porque es un canal donde ustedes pueden hablar. No. Nosotros hemos planteado la intervención de todas las empresas que despiden o cierran, que la ocupen sus trabajadores, que el Estado intervenga y la ponga a andar bajo gestión de los trabajadores. El cierre de Nidera es un caso. Porque el cierre de Nidera, que es COFCO, una china, que deja 200, 300 trabajadores en la calle, es de la industria aceitera, que se supone la gran beneficiaria de la devaluación monetaria, de la exportación y de la Argentina sojera. Bueno, entonces, no, esto es final. Hoy, 500 trabajadores de una fábrica de tractores suspendidos tres días por semana. Hoy se movilizaron 10.000 piqueteros reclamando con el Polo Obrero, Barrio de Pie y otras organizaciones. Mañana se moviliza el sindicato del neumático. Sí. ¿Por qué? FATE va a recursos preventivos de crisis. Lo cual ya sabemos qué significa. ¿Cómo termina? Claro, están amenazando despidos. ¿No es cierto? A pesar de que es un grupo que tiene poderosos intereses porque se han beneficiado en aluar con la devaluación monetaria, pero tienen un problemita en una planta, ¡pum! Pierden los trabajadores. Entonces, fíjate que la industria textil, donde 6 de cada 10 máquinas están paradas, ¿qué están discutiendo en la mesa textil, como la llama el macrismo? Destruir definitivamente el convenio colectivo. Esa es, que ya aparte no tiene importancia, porque los trabajadores textiles están ya muy golpeados, muy flexibilizados, ganan poquito, y le cierran la fábrica igual porque no se vende y todo lo que viene importado está copando el mercado. Yo creo que no se aguanta, esto no tiene la salida en octubre para el modelo de no sé qué. El trabajador tiene que salir hoy a enfrentar esto. Nosotros reclamamos un paro activo nacional inmediato. Esta es la conclusión porque tenemos, así como estas luchas que estamos describiendo, como lo de Mendoza, ¿no es cierto? En Mendoza, yo saludo esta movilización, pero han hecho movilizaciones de masa por el aumento del transporte, porque el boletazo en Mendoza fue feroz, fue terrible, ha habido movilizaciones de miles. Tenemos que unir al pueblo argentino y derrotar la política de Macri, porque ojo, si derrotan al movimiento obrero, después va a ser complicado el problema electoral. Tenemos que triunfar los trabajadores para tener una salida política en los términos de los trabajadores. Yo creo que hay que derrotar al FMI. Fíjate que ahora se ha abierto de nuevo esta especulación del famoso Carly Train. Ahora como aflojó un poquito la tasa al 48%, ya se fue el dólar para arriba. Estamos en la misma de antes y están suscribiendo deuda a tasas siderales para pasar junto con el FMI y todo el apoyo internacional de la derecha capitalista que está apoyando a Macri. ¿Para qué? Para pasar el año electoral y seguir la guerra contra los trabajadores el año que viene. Yo creo que esto es clave. Lo plantea el Frente de Izquierda desde el punto de vista del movimiento obrero, que también somos alternativa política. No es que no vamos a venir a las elecciones.